Música Buenos días, hoy es Domingo y bueno, nos hemos dado cuenta que no sé qué ha pasado pero el agua que viene a los peces pues no está saliendo no sé qué está ocurriendo tendré que ir a la toma principal a la fuente y ver que lo que ha pasado si está tapada pero no está saliendo nada ni pizca de agua está bien porque entonces ahora tengo que ir revisando todo el tubo por si se ha desempatado en algún lugar pues empatarlo bueno este pincheito aquí significa que el agua pasa o sea que hay agua en la tubería bueno, el enigma del agua de los peces pues creo que está porque estoy chequeando todo y todo está bien debe estar en que arriba donde llega la tubería esta hacia las casas que llegan como ahora es el café que ayer estuvieron todo el mundo cogiendo los últimos granos de café pues pueden que que estén lavando el café yo creo que es así y después de la movida de los peces pues me voy a relajar voy a estar aquí tranquilito y me voy a poner a leer un librito el día este ideal para leer la verdad la verdad la verdad la verdad es que yo creo que hay que hacer